Vamos a ver uno compatible indeterminado. Eso quiere decir que tiene infinitas soluciones. Este va a tener infinitas soluciones. ¿Cómo puede ser que un sistema tenga infinitas soluciones? ¿Qué te vale? ¿Cualquier tipo de número? No, pero hay ciertos tríos de números que te valen. Un montón, infinitos de hechos. Vamos a ver. Lo de siempre hay que operar. La segunda con la primera. Ya estamos liando. F1, F2, F3. Este está bien porque tiene la X primero. Te lo han puesto facilita. Entonces, como este tiene un 2 delante, habría que hacer F2 menos 2F1. Para que te quede este menos 2X. Al sumarlo con 2X te quede 0. Entonces la F2 la escribo. Hay otra manera de hacerlo que sin poner X y Z que no iba a agarrar un montón de tiempo. Pero eso es para el segundo. Menos 2 por esta sería. Menos 2X más 2Y menos 6Z igual a menos 8. Tienes que multiplicarla por menos 2. De aquí, 2X menos 2X es 0. Menos Y más 2Y es Y. Y menos Z es menos 6Z. Menos 7Z igual a menos 2. Ahora te tienes que hacer F3 con F1. Aquí es donde los vas a flipar. Como esto está multiplicado por 3, pues hago F3 menos 3F1. Entonces F3E es 3X. Menos 2Y más 2Z igual a 10. Y menos 3X más 3Y menos 9Z. Igual a menos 2. Y tú ahora operas esto. Y dices tú, 3X menos 3X es 0. Menos 2Y más 3Y es Y. 2Z menos 9Z. Menos 7Z. Igual a menos 2. Ahora tú escribes las tres ecuaciones. La primera que se queda igual. La segunda que es Y menos 7Z igual a menos 2. Y la tercera que es Y menos 7Z. ¿Cómo? Que me da lo mismo. Me da igual. Yo sigo con lo mismo. Ahora tengo que operar F3 con F2. Pues para que se vaya la Y recto. F3 menos F2. Entonces F3 sería Y menos 7Z igual a menos 2. Y menos Y más 7Z igual a 2. Se te queda 0 igual a 0. Bueno, pues cuando te queda 0 igual a 0. ¿Y el 0 qué se supone que es? El 0 es 0. ¿Cómo que qué se supone que es? Porque yo... 0 es 0. 0 es 0. Cuando te queda 0 igual a 0. Quiere decir que es un sistema compatible indeterminado. Quiere decir que hay una ecuación que no te vale para nada. Te han dado 3 incógnitas y 2 ecuaciones. Tú para sacar las 3 soluciones tienes que tener 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Y aquí te dan... Es que te dan 2 ecuaciones. Aunque tú veas 3, realmente son 2. Tú fíjate. Vamos a sumar estas 2. X más 2X, 3X. Menos Y, menos Y, menos 2Y. Más 3Z menos Z, 2Z. Y 4 más 6, 10. Realmente esta ecuación no te está dando información. ¿Y ahora tú qué haces con esto para solucionarlo? ¿Y ahora tú qué haces con esto para solucionarlo? Aquí es cuando lo vas a flipar ya de esto. ¡Ay! 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 Pero... ¿Cómo soluciona tú eso? Entonces, si tienes 2 ecuaciones y tienes 3 incógnitas. ¡Loco! ¿Qué hago? Pues hace una cosa que se llama... Convertir. Una incógnita... En un parámetro. Un parámetro es una letra que puede valer cualquier cosa. El número de whisky que te va a tomar una noche es un parámetro. Que depende de lo que tú vas de 0 a... A 5. Yo no, yo me tomo 1 y ya no... No, no, es que no... Convertir una incógnita en un parámetro. Esto lo voy a borrar... Porque ya lo hemos hecho. Tú lo has copiado, ¿no? Sí. Bueno. Pues esto tiene su... Su proceso. A ver. Yo tengo... X menos 3Y más 3Z igual a 4. Y menos 7Z igual a menos 2. Bueno, ahora, por lo real... ¿Sabes lo que es lo real, no? Porque yo lo valgo. Porque yo lo valgo. Ah, es pantén. Vaya por Dios. Z igual a lambda. ¿Igual a qué? Lambda. Lambda es un parámetro. Ya no usan letras españolas, usan letras griegas. Dicen Z igual a lambda porque yo lo valgo. Y eso, ¿qué hace ahí? Donde pones Z, tú pones lambda. Y tú lambda lo tienes que tratar como si fuera un número. Es decir... Si Z, apuesta Z, es lambda. Como Z es lambda. Si es un número... Tú pones X menos Y igual a 4 menos 3 lambda. ¿Qué, qué, qué? Es un número. Entonces tú, cuando tienes... Si tuvieras un número aquí, lo pasaría aquí restando, ¿no? Para resolver el sistema. Si tú tuvieras X menos Y más 3 igual a 4. Pues tú harías X menos Y igual a 4 menos 3. Sí. Pues lo mismo. Es que lambda es un número. No, es un número. Pero no sé lo que vale. De eso puede valer cualquier cosa. Y en la Y hago lo mismo. Me quedaría menos 2 más 7 lambda. Pues mira, yo tengo la Y. Yo tengo la Y. ¿Vale? Tengo la Z. Tengo la Y. Y me falta la X. ¿Qué hago yo con la X cuando tengo la Y? Lo despejo, ¿no? O sea, que X sería 4 menos 3 lambda más Y. ¿Vale? Y como Y es menos 2 más 7 lambda, me quedaría que X es 4 menos 3 lambda, Y es menos 2 más 7 lambda. Y entonces, ¿qué sería? 4 menos 2, 2. Y menos 3 lambda más 7 lambda más 4 lambda. Y ya tiene la X. Y tú dirás. Tú me estás diciendo a mí que si X vale 2 más 4 lambda, Y vale menos 2 más 7 lambda, Y Z vale lambda, ¿eso te da soluciones del sistema? Pues sí, te lo voy a demostrar. Venga, dime un número cualquiera. No, X es que no me gusta, X es que es muy grande. Venga, vamos a suponer que lambda vale 2. Porque a mí me da la gana. ¿Cuál es lambda igual a 2? Lambda igual a 2. Si lambda vale 2, X sería. No lo voy a escribir. Si lambda vale 2, 4 por 2, eso más 2, 10. X vale 10. Y valdría menos 2 más 7 por 2, 7 por 2, 14, menos 2, 12. Y Z valdría 2. Pues esa es una solución. Una. Vamos a ver si es verdad. A ver. Y vale 12. 12 menos 7 por 2, 12 menos 14, menos 2. Está bien. Y ahora X vale 10, 10 menos 12, menos 2, más 3 por 2, 6, menos 2 más 6, 4. Está bien. Pero es que si lambda vale 1, también te da otra solución. O sea, si lambda vale 1, me queda que X es X sería 2 más 4 por 1, 4 por 1, 4 más 2, 6. Y sería menos 2 más 7, 5. Y Z sería lambda, que es 1. ¿Vale? Pues tú fíjate que si tú coges Y que vale 5, 5 menos 7 por 1, menos 7. 5 menos 7, menos 2. O sea, que da menos 2. Y ahora X que es 6. 6 menos 5, 1. Más 3, 4 también da. Dándole el valor que a ti te dé la gana lambda, te van a salir una solución, otra solución, otra solución. Y como lambda puede valer cualquier número, tiene infinita solución. Ahí está. Y eso solo pasa cuando la última fila te da 0, 0.